Bueno, vamos al siguiente programa propuesto con estructura repetitiva 4. El programa dice, escribió un programa que pide ingresar coordenadas x y y que representen puntos en el plano. Sabemos que todo punto en el plano está dado por dos valores, x e y. Por ejemplo, si son los dos positivos, x e y, estamos en el primer cuadrante. El segundo cuadrante es cuando x es negativo y positivo. El tercer cuadrante es cuando tanto los dos números que voy a cargar son negativos. Y el cuarto cuando x es positivo y negativo. Y lo que nos pide hacer el programa es informar cuantos puntos se han ingresado en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Al comenzar el programa se pide que se ingrese la cantidad de puntos que se van a procesar. O sea, debería apenas, al comienzo el programa, pedir cantidad de puntos. Y luego, de cada punto se va a cargar el valor de x e y. Acá debería entrar el video y tratar de diagramarlo en lápiz y papel y luego codificarlo en C Sharp. En el caso de que no haya salido, pasemos a analizar una propuesta de solución. Como tenemos que contar la cantidad de puntos por cuadrante, y vemos que tenemos cuatro cuadrantes, vamos a necesitar cuatro contadores, que yo les llamo con uno, con dos, con tres, con cuatro, que los inicializo en cero antes de entrar en estructura repetitiva. También antes de entrar en estructura repetitiva, carga una variable entera, n, que indique cuántos puntos se van a procesar. Y dentro de la estructura repetitiva, que se va a repetir n veces, porque f empieza en uno, y la condición del for, mientras f sea menor o igual a n, al valor que ingresamos previamente en la estructura repetitiva, vamos a ir cargando dos valores enteros, x e y, que representan cada punto del plano. Con una serie de ifan y dados, verificaremos en qué cuadrante se encuentra cada punto. Cuando sale de la estructura repetitiva, mostramos los cuatro contadores. Pasemos a codificar la aplicación, vamos a crear un proyecto, una aplicación de consola.net Framework. Este problema responde al proyecto 49. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir las variables que identificamos en nuestro idioma de flujo, y básicamente tenemos n, que va a ser para la cantidad de puntos que se van a ingresar, la variable for, vamos a definir, x e y, los valores que se van a cargar para coordinar el punto, y los tres contadores, can1, can2, can3 y can4. Aquí he puesto el mismo nombre, abrir un error sintáctico. Y, por último, voy a definir la variable de tipo string, que es la que nos va a servir para ir cargando los datos por teclado. Empezamos a inicializar los contadores en cero, los cuatro, can1 igual a cero, can2 igual a cero, can3 igual a cero, can4 igual a cero, seguidamente hay que ingresar n, o sea, vamos a mostrar un mensaje cantidad de puntos a procesar, le vamos a mostrar con un mensaje el operador, con la consola mostramos el mensaje cantidad de puntos a ingresar, cargamos mediante la variable string linea, usando la consola llamando read line, y guardamos seguidamente el n, lo que tiene la variable linea convertido a entero. Ya tenemos todo lo secuencial, antes de empezar la estructura repetitiva, y ahora sí planteamos la estructura repetitiva for, donde inicializamos el contador f en uno, mientras f sea menor o igual a n, todas las veces a f le incrementaremos en uno. Dentro de la estructura repetitiva, lo primero que vamos a hacer es cargar la coordena x del punto, y luego la coordenada y, mostramos un mensaje que ingrese coordenada x, cargamos en línea mediante la consola, llamando el método read line, y guardamos recién en la variable x, el dato convertido a entero, lo que tiene línea. Se ha cargado y tenemos ya almacenado en x, la coordena x que hemos cargado, un valor positivo o negativo eventualmente, lo mismo vamos a hacer, ingrese la coordenada y, pero lo vamos a guardar en la variable y. Tenemos la carga del punto, representado por los dos valores, x e y. Ahora vemos que contador vamos a incrementar, vamos a analizar si está en el primer cuadrante el punto, o sea si el x es mayor a cero y, o sea lo peor lógico y, mayor a cero también y, si es verdadero incrementamos el contador can uno, lo incrementamos en uno. Si esta condición da falsa, tenemos otra estructura condicional, es la primera estructura condicional anidada, analizamos si está en el segundo cuadrante, si x es menor a cero y la variable y es mayor a cero, si x es menor a cero, x para acá es menor a cero, pero en y es mayor a cero, cualquier punto que se encuentre dentro de esta área, es el segundo cuadrante, incrementamos el contador can dos. Si esta condición da falsa, tenemos otra estructura condicional compuesta, donde vamos a analizar si x es menor a cero y, y es menor a cero, si es así, si los dos valores ingresados por teclado son menores a cero, incrementamos el contador tres en uno, si esto es falso, tenemos otra estructura condicional más simple, con una condición compuesta para ver si es el cuarto cuadrante. Entonces, si x es mayor a cero y y menor a cero, incrementamos el contador can cuatro, esta no tiene el c, ya que es una estructura condicional simple, con una condición compuesta, o sea, si acá falta un error sintáctico, nos falta incrementar en uno la variable can cuatro. Cuando sale de la estructura repetitiva, tenemos que mostrar los cuatro contadores. Donde finaliza la estructura repetitiva, a veces uno viene con el mouse, se posiciona en esta llave, y vemos que le marca al editor que ahí finaliza. Bueno, fuera de la estructura repetitiva, empezamos a imprimir los mensajes, cantidad de puntos en el primer cuadrante, y vamos a mostrar el contenido del contador en can uno. Exactamente lo mismo va a ser para los otros tres contadores. Cantidad de puntos del segundo, mostramos el contador can dos. Cantidad de puntos en el tercer cuadrante, mostramos el contador can tres. Cantidad de puntos en el cuarto cuadrante, mostramos el contador can cuatro. Nos falta solamente detener la ejecución del programa, llamando al método RITKEY. Probemos si funciona a nivel lógico nuestra aplicación. Vamos a cargar cuatro puntos, vamos a cargar cada punto en un cuadrante. El primer cuadrante es cuando son positivos, X e Y. El segundo cuadrante es cuando X es negativo, pero Y positivo. El tercer cuadrante es cuando ambos X e Y son negativos, y el cuarto cuadrante es X positivo y negativo. Cantidad de puntos en el primer cuadrante, uno, uno en el segundo, uno en el tercero, y uno en el cuarto. Ahora hagamos cuatro, que indica cuántos puntos hemos ingresado, pero cada punto está dado por dos valores, X e Y, como vemos. Y luego vemos que los contadores tienen uno, y coinciden con la cantidad de puntos que hemos cargado en cada cuadrante. Tengamos en cuenta si en alguno, en X, en Y, o en ambos cargamos cero, no pertenece a ningún cuadrante, y estaríamos con un punto que está sobre algún eje, ya sea X o Y. Con que alguno de los dos valores sea cero, no se va a incrementar ninguno de los tres contadores. Bueno, tenemos ya codificado nuestra aplicación en C Sharp. Acuérdense, dado un problema, uno tiene que plantear un diagrama de flujo que lo resuelva, y la representación gráfica de nuestro algoritmo, y luego la codificación, en nuestro caso, con el lenguaje C Sharp. Bueno, gracias.